¿Cuál es la mayoría de partidos importantes? No es fácil ganar allá y la Copa Libertadores que tuvimos un empate en Venezuela y pudimos cerrarlo acá en casa y después el último partido con Cerro Portoño que fue creo que el más duro, pero creo que el equipo se comportó bien, estuvo a la altura, lamentablemente recibimos un gol que no lo queríamos, pero bueno, esto es fútbol y todavía la llave sigue abierta. La llave está totalmente abierta y eso ha quedado claro creo de los dos lados, lo decían también los jugadores de Cerro, el técnico de Cerro no está cerrada para nada y están con toda la fe, con la fe intacta de poder darle vuelta de cierta forma este resultado negativo para ustedes porque eran locales y porque recibieron un gol, como bien lo decías tú, para darle vuelta en Paraguay. Sí, creo que el partido es parejo, yo creo que los dos equipos plantearon bien el partido, creo que el que tenía menos errores lo iba a ganar, pero creo que nosotros estamos tranquilos, pero ahora lo dejamos eso de lado. Ahora pensaré como en Cayo, bueno, que es un rival difícil, tiene un gran técnico como es este Wilmar, así que darle el respeto que se merece y bueno, tratar de poder seguir por la siente del triunfo ganando el día de mañana. Habló el profesor Gregorio Pérez hoy en conferencia de prensa para los medios y hacía hincapié en la cantidad de información que tenían del rival, se las ha proporcionado a ustedes y yo me imagino que eso ayuda muchísimo para enfrentar un partido de este tipo. Sí, nosotros vemos videos, mañana vamos a ver, porque el partido supuestamente es tarde, es a las 8, entonces te da tiempo para poder analizar con más tranquilidad, después ahora en la concentración, hoy día vamos a tratar de descansar, recuperar a algunos compañeros que están golpeados y después ya no, a veces acerca personalmente y da una indicación más puntuales, pero lo conocemos nosotros más que el profe, lo conocemos más nosotros a Huancay, entonces por ahí lo ayudamos en algunas cosas, pero creo que estamos bastante bien. Lo decía eso el profe, el jugador conoce a veces más que uno, porque conoce la idiosincrasia del fútbol peruano, conoce a sus rivales y puede dar hasta alcances al comando técnico de lo que es cada uno de los rivales en el campo. Sí, en ese aspecto los profes son abiertos, dejan que por ahí uno opine, le gusta que participen mucho, entonces yo creo que eso se hace que el grupo esté como está ahorita, creo que hay buen ambiente, se maneja muy bien y Dios quiera que mañana le pongamos una alegría a la gente que nos va a acompañar. Te has compenetrado muy bien con Alonso ahí en la defensa, a pesar de que no tienen mucho tiempo trabajando juntos y de que muchas veces se habla de que una dupla de centrales necesita una cantidad de partidos a veces extensa, no la han necesitado en su caso, se han compenetrado bastante bien, se entienden bastante bien en el fondo del equipo. Sí, con Alonso no tenemos muchos partidos, lo conocemos recién este año, pero la verdad que hemos encajado bien, nos hablamos bastante, yo creo que cuando hay comunicación yo creo que es mucho más fácil todo, pero igual hay otros chicos ahí, bueno ahora está Brian que vino de la SU23, Junior que también está ahí, entonces creo que hay una buena competitividad interna, que eso hace que los dos por ahí estemos ahorita en buen nivel. Le ha dado descanso el profe a algunos compañeros, sabemos que no van a estar mañana ni Alfajeme, ni Guarderas, ni el mismo Aldo Corzo, ni Quintero, pero el resto va a estar concentrado, va a tener la posibilidad de jugar, el profe va a definir todavía el equipo el día de mañana. Qué importante haber comenzado la pretemporada desde el 26 de diciembre por el tema físico, ¿no? No les está pasando factura hasta ahora. Sí, por ahora está bien empezar el 26, tal vez no tuvimos ese, normalmente comenzar en enero, el equipo vino la verdad bastante bien, no vino a subir de peso y todo eso, entonces eso les facilitó mucho a los profes que recién venían acá al equipo. Después, referente a la pregunta de que algunos compañeros no van a ser tomados en cuenta es porque vienen golpeados, el caso Chiquitín, un poco Aldo, Alfa que salió en el segundo tiempo, Rafa que vino después de 10 días, entonces son jugadores que están volviendo de a pocos y tratar de cuidarlos porque tenemos plantel, no tenemos un plantel tan amplio, pero creo que en las posiciones que ahorita no están, creo que hay compañeros que lo pueden hacer bastante bien. Dijo el profe, es una final, la de mañana, una de las 18 que quedan y es así, es prioridad el torneo local, por más que tengan pendiente esa vuelta con Cerro Porteño y que la llave esté totalmente abierta y la puedan ganar, le puedan dar vuelta en Paraguay, la prioridad va a ser el torneo local porque la U quiere el título este año. Sí, queremos el título, creo que el año pasado lo tuvimos tan cerca y se nos escapó, pero ahora estamos mentalizados en la Copa como el campeonato local y por eso que mañana es una final para nosotros, empezar con nuestra gente, ganar el local, hacernos fuerte de ahí y mañana va a ser así, yo creo que la U está proponiendo un juego distinto y Dios quiera que mañana se pueda explamar eso. Una consulta que te quería hacer, los que hemos seguido tu carrera sabemos que, claro, ahora estás jugando de central, pero tú puedes jugar de lateral sin ningún problema, de hecho te vimos en algún momento el año pasado jugando de lateral, en algún momento lo has practicado con el profe Gregorio, ¿te ha hablado de la posibilidad de que puedas cubrir ese puesto? Sí, una vez lo conversamos, que por ahí tenía una opción por el tema de la bolsa de minutos y lo hablamos y todo eso, pero quedó ahí, como que me dijo que en cualquier momento por ahí si él decidía o algo poder ponerme en esa posición, que me lo iba a hacer saber y todas esas cosas, pero no tengo problema, siempre he jugado marcador, ahora últimamente juegue central, el año pasado el profe Ángel me puso de volante central, entonces donde por ahí el profe quiera mi servicio voy a estar siempre al 100%. ¿Tú fuiste campeón con la U jugando de lateral izquierdo en el 2009? Sí, pero en el 2009 ya pasaron 10 años, así que por ahí siempre queda un poco, no es una posición que no la conozco, que desconozco, entonces es más fácil, la hora de central, son otros recorridos, son recorridos más cortos, tienes el panorama mucho más claro, y me siento bastante bien, la verdad. El partido de mañana del rival, lo vieron me imagino en el debut, debutó con buen pie, ganó su partido de local, ¿qué es lo que más les puede preocupar? Es un equipo que elabora bien, que tiene un tipo como Yuya, que juega bastante bien al fútbol. Sí, tienen un equipo en la media cancha muy buena, Yuya, Marcio, Salcedo, Bazán por un lado, Neumann, creo que tienen buena variante, creo que tiene casi la base del año pasado, vienen jugando casi juntos, así que es un equipo de tener cuidado, pero nosotros nos preocupamos por lo que pudimos hacer nosotros, creo que nosotros somos intensos y proponemos desde un principio, creo que podemos resolver el partido lo más antes posible. ¿Qué tan importante va a ser el tema de la gente, que hasta ahora respondió, y de muy buena forma, más de 23.000 personas, con un horario bastante complicado, 5 y cuarto de la tarde, y en día, o a mitad de semana, no es fácil para llegar, y la gente respondió, ¿qué tan importante va a ser el día de mañana? Siempre son importantes ellos, a mí no me sorprende, porque siempre cuando el equipo lo ha requerido, siempre han estado ahí con nosotros, así que nada, agradecerles por el apoyo, por darse un tiempo, el día miércoles, que era un horario muy complicado, estuvieron ahí con nosotros, apoyándonos, y eso es bueno para nosotros, y esperemos que mañana no sea la excepción. Lo dijiste comenzando el año, calidad, antes que cantidad, lo están hasta ahora demostrando, no han perdido, de manera oficial. Ojalá Dios quiera que podamos seguir así, que podamos seguir así, que no perdemos un momento, vamos a perder, pero creo que al equipo que nos tenga que ganar, le va a costar demasiado, así que ahorita estamos bien, con lo que tenemos, estamos contentos, y disfrutar de lo que tenemos. La última, en la transmisión dijeron una joven promesa, hace un rato decías, han pasado 10 años, pero que digan una joven promesa, habla de que estás intacto físicamente, yo lo tomaría como un halago más bien. Imagínate, me ha cortado el pelo y me ha afectado para que digan que tengo 15 años, así que, que no, sí, sí me dijeron, me dio risa, pero eso habla que por ahí uno está bien, lo ven distinto, así que contento por eso, pero a seguir trabajando, esto no queda acá, se sabe que el futbolista tiene momentos buenos, momentos malos, y en los momentos buenos es donde uno tiene que tener más cabeza fría para poder recibir tal vez algunos elogios de parte de afuera, pero uno siempre concentrado en lo que quiere.